MUNI Educativo Apulimac 2022, un espacio de diálogo y concertación de autoridades regionales, municipales, intersectoriales e intergubernamentales, con la finalidad de garantizar las condiciones de un retorno seguro, flexible y descentralizado al servicio educativo presencial y semipresencial en la región. Jornadas descentralizadas del 7 al 10 de febrero en cada una de las UGEL. Jornada central el 11 de febrero en Abancay. Unidos aseguramos un retorno seguro de estudiantes a la escuela. MUNI Educativo 2022, juntos por la mejora de la calidad educativa en Apulimac.